Después de tanto Hoy ya no vas a pensar en ti Que yo me levanto Como hacía antes Y yo te quise no sé ni cuánto Pero está bien porque ya aprendí Ya aprendí bastante Más que tu novio fui tu estudiante Estuve luchando con el corazón El corazón con la mente Justo cuando creía que el dolor que yo tenía Me iba a durar pa' siempre Le fui cogiendo gusto a la soledad Entendí que yo tenía la otra mitad de mí Le fui cogiendo gusto a la soledad Entendí que yo tenía la otra mitad No te imaginas lo bien que se siente Siento que vuelvo a ser el mismo de siempre Ya nada me quita la tranquilidad No te imaginas lo bien que se siente Siento que vuelvo a ser el mismo de siempre Ya nada me quita la tranquilidad A mí Ya se me olvida el sabor de tus besos Ya no es por ti que tomo por despecho Ya se me olvida el olor de tu cuerpo Ya no des más mente mejor Estamos de lejos Ya se me olvida el sabor de tus besos Ya no es por ti que tomo por despecho Ya se me olvida el olor de tu cuerpo Ya no des más mente mejor Estamos de lejos Estuve luchando con el corazón Estuve luchando con el corazón No el corazón con la mente Justo cuando creía que el dolor que yo tenía Me iba a durar para siempre Le fui cogiendo gusto a la soledad Entendí que yo tenía la otra mitad de mí Le fui cogiendo gusto a la soledad Entendí que yo tenía la otra mitad de mí No te imaginas lo bien que se siente Siento que vuelvo a ser el mismo de siempre Ya nada me quita la tranquilidad A mí No te imaginas lo bien que se siente Siento que vuelvo a ser el mismo de siempre Y a nada me quita la tranquilidad A mí Yeah Yeah Esto es Ebas B Jeb de Producer Monster Records No te imaginas lo bien que se siente 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 Gracias por ver el video.